Otra cosa que también te quería hacer referencia, que también es muy extraño. Ustedes saben que hace muy pocos días yo presenté públicamente otro hallazgo que hicimos, otro hallazgo muy importante. Esa señora que ha negado múltiples veces sus matrimonios, sus encuentros civiles o religiosos, no sé de qué manera los haya llevado, pero nosotros exhibimos un acta de un juicio de divorcio de la señora aquí en México. Y ese mismo exesposo o esposo, porque todavía no sabemos en qué terminó ese juicio, ella lo presentó como testigo dentro de este juicio, al inicio de su demanda. Y al momento de nosotros presentar, exhibir ese juicio de divorcio, ella presenta un escrito diciendo que su testigo, o sea, su exesposo, ya se murió, simplemente. Ya está muerto. O sea que de una semana para otra ya el testigo murió. Entonces estamos en este momento también tratando de resolver qué pasó. Otro testigo, que ella también presentó dentro de este juicio, dice que no, que ya se fue del país, que ya no está en el país. Entonces la señora lleva esto como muy alegremente, muy carnavaleramente, y nosotros estamos apegados a la verdad, apegados a la justicia. ¿Qué esperamos nosotros? Que este proceso sea apegado a la ley, sea claro, sin ninguna falacia, como estas señoras han querido llevar su proceso, para que podamos obtener la verdad al fin y al cabo. Claro, Manuel. Y hacer hincapié en que nunca te has negado, ¿no? Al final hoy te requiere la autoridad, estás en México, acudiste a la audiencia con tus abogados. Yo creo que de cierta forma han intentado satanizarte o hacer una imagen pública de que estás evadiendo obligaciones. Hasta el día de hoy el niño al que se le atribuye la paternidad, pues tampoco está probado. Al día de hoy hiciste la prueba de ADN, pero tampoco es que tú supieras y escaparas o intentaras estar fuera del país por esta situación. Simplemente, al día de hoy, esta persona, este niño, no es hijo de Manuel José porque no hay una prueba genética. Volterá a ver el resultado. Y yo creo que esta historia que hicieron previa, pues estuvo muy bien encaminada a tratar de dañarte, a tratar de exigirte, no sé si, algún tipo de extorsión utilizando los medios de comunicación. Cada vez, Ernesto, yo me convenzo más de que esto obedece a unos intereses más profundos, más oscuros, más insanos. Esto de verdad que parece más una estrategia para afectarnos de cierta manera que de verdad buscar el bienestar de un menor, de un niño como el que se está ahorita involucrando. Él no es responsable de nada, él no tiene la punta de nada. Yo estoy accediendo a todo este proceso, a presentarme, a hacer las pruebas para que podamos obtener el origen y la verdad acerca de este menor, que es el que realmente importa. Pero ellas van a tener que dar muchas aclaraciones y muchas explicaciones de todas estas cosas que estamos hallando, que están apareciendo, que no son normales, que no son cualquier cosa. Como te digo, la autoridad en este momento, específicamente el Ministerio Público, ya tiene vista, ya tiene una orden para investigar, para dar un resultado, acerca de todo el proceder tan ilegítimo, tan extraño de estas personas.